No, ok. ¿Qué pasa? Juan Diego Aquino, bisexual, 2002. Nice. Hay una subs, ¿no, Nobli? Oigan, ¿qué tan corruptos son del 1 al 10? Nobli. En primer lugar, te va a hondar a la mierda. Una vez que se me escape el cerebro... Yo tengo el culo. El que gane, se lo doy. Yo le doy... La verdad, cuando tengas unas ideas así, pásamelas para hacerlas también. Ok, vamos, vamos, sin problema. Y para no invitarte. Mañana, Udo. Mañana es... ¡Oh! 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 ¡Peneno!